¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Géminis. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante a lo mejor como recordatorio para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. La verdad es que esta semana te veo bastante bien. En la cuestión económica es donde veo que has estado teniendo así como que tal vez dolores de cabeza. No has estado muy bien, pero también tú haces gastos que no necesitas usar. Tú estás gastando más de lo que ganas junto a la administración. Y es súper importante ese dinero. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla de una reunión o de un encuentro familiar. Se te recomienda asistir. Acuérdate que ahorita cuando hablo de reuniones así familiares y eso, pueden ser virtuales. O sea, no necesariamente es que se vean. Estamos todavía en tiempos de pandemia. O sea, entiendo esa parte. Pero a veces las reuniones también son pequeñas. O sea, a veces nada más es como ir a ver a la mamá o ir a ver a la abuelita y nada más es una persona. Y pues bueno, a veces también eso puede ser benéfico para nuestra salud incluso. Para algunos de ustedes que se encuentran solos, nos habla que van a permanecer de esta manera por dedicarse al trabajo. Para otros de ustedes que se encuentran ya sea dentro de una relación de pareja o solteros, nos habla que han tenido dolores de cabeza al pensar acerca de la relación. En la cuestión de pareja para algunos de ustedes nos marca viaje corto o cambio de casa en pareja. ¿Ok? Y en la conclusión nos habla que has estado sintiendo que trabajas mucho y ganas poco, pero que pronto se te va a dar esa recompensa monetaria que tanto has estado buscando. La cartita de Los Ángeles nos habla de estudio. Pues bueno, espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Adnan. Namaste.